¡Buenos amigos! Bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición contundente, nutritivo, así pero que te pones ¡WUM! Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas, puedes seguirme en YouTube, Facebook, Instagram, suscribirte, activar la campana y todas las personales. Hoy se cocina trigo con chancho, así que ya toca su plato contundente, pues para la semana vamos a hacerlo. El trigo, como ya lo he dicho antes, se tiene que dejar un día reposando para que infle y la cocción sea más rápida. He cocinado trigo de varias formas, pero si no ven la receta de trigo con chancho, ¡no la hace! He lavado mi trigo, le saco toda la mugre así como que exprimiéndolo y lo voy a dejar reposar con un poco de agua toda la noche, hasta así así. De un día para otro se hizo así, voy a darle una lavada más y lo vamos a poner a cocer. Le voy a poner un poco de aceite de oliva y vamos a poner el trigo remojado. Acá hay unas tres tazas. Voy a mover para que todo esté bien como que con su aceite de oliva y no se me pegue nada. Y le he puesto tres tazas y medio de agua. Si necesita agua, lo veo y le voy aumentando. Esto es como para un guiso, por eso que no le he echado ni ajo ni sal, porque el guiso lo va a tener. Y siempre cuando cocino uso agua recién hervida de mi hervidor, así la cocción es muchísimo más rápida. Voy a dorar mi chanchito, que he partido como que en cubitos. Vamos a dorarlo. Se dora esto, se hace el trigo, así. Todo en paralelo. Vamos a poner una taza de cebolla roja, bueno, esta es blanca porque no tenía roja. Y una cucharada de ajo molido. Le vamos a aumentar un cuarto de taza de ají amarillo. Y una cucharada de ají panca. Vamos a sazonarlo con sal y pimienta. Y esto se va a aderezar por 15 minutos, amigos. Respeten los tiempos del aderezo. Si no, no te va a salir rico. Te va a salir como que de... Pero si quieres que te salga así, increíble. Dale su tiempo al aderezo. Amigos, me estaba olvidando. Vamos a echar el chanchito. Han pasado sus 15 minutos, mire, el agua casi se está yendo. Lo he probado y todavía le falta, así que le voy a echar un chorrito más. Y así vamos supervisando para que no te salga más acote. Mientras todo se está haciendo, no vamos a perder el tiempo. Y aquí hay culantro, guacatay, hierbabuena, perejil. Un puñadito de cada uno y vamos a picarlo chiquito. Y este trigo ya está para guiso. Directo para tu guiso. Pasados los 15, ya le agregamos el trigo cocido. Vamos a agregar caldo. Yo voy a usar caldo de costilla. De esto, ya que no tengo para hervir costillas, así que voy a usar esto. Ya que estoy usando chancho, le va a dar mucho más sabor. Y le agregamos el combo de hierbas que más les guste. Yo estoy usando todas las que ya mencioné anteriormente. Respectiva movidita. Le vamos a poner queso fresco picadito al gusto. Yo le estoy usando como una taza. Y un trocito de mantequilla. Vamos a revolver todo. Vamos a esperar que hierva un poquito. Y para finalizar, un chorro de leche evaporada. Normalmente el trigo puedes ponerle trocitos de papa, pero esta vez no lo estoy poniendo porque ya tiene su chancho. También le puedes poner una rajita de rocoto. Ya es el gusto de cada quien. Ya está. Lo voy a dejar a sentarse un poquito. Y aquí está tu trigo con chancho. Y espero que te haya gustado la receta que está así para chuparse los dedos. Nos vemos pronto.